Ya en la antigüedad se decía, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Hoy en día conocemos muchas cosas del mundo, incluso del universo, pero parece que hemos desconectado de nosotros mismos y no nos conocemos. Hemos perdido esa noción de quién somos y andamos un poco perdidos en los roles, en lo que hacemos, en lo que tenemos, en lo que representamos. Y nos identificamos con todo eso. Lo que ocurre es que todo eso es temporal y en la medida que se va perdiendo voy teniendo la sensación de pérdida o de sufrimiento incluso. Por eso es tan importante conocerse a uno mismo. ¿Qué significa empezar a entender qué pasa en mi mundo interior? ¿Qué es lo que yo valoro? ¿Qué es lo que es importante para mí? ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué es lo que realmente me mueve en mi vida? ¿Con qué conecto? Y para eso necesito tener un poco de tiempo personal, necesito un tiempo de reflexión, de conexión, para poder pensar, poder darme cuenta, poder incluso compartir con los demás esas ideas, hasta que poco a poco voy descubriendo quién realmente soy y conectando con mi verdadera autenticidad, lo que me da una auténtica felicidad mucho más estable y permanente que todas las cosas que están fuera. Somos los autores de nuestra propia vida. A veces hacemos responsable al exterior, a los demás de la vida que tenemos y nos quejamos constantemente de lo de afuera. Tenemos que empezar a mirarnos un poquito hacia adentro. Tenemos que empezar a mirar qué cosas no nos gustan de nosotros mismos y aceptar esas cosas que no nos gustan. Lo primero es la aceptación, la aceptación de los propios errores para poder transformarlos. Se trata de autoconocerse y después poder transformarse. Y para transformarnos necesitamos siempre la ayuda de otros, porque si no estamos en el siglo de la autoayuda, creemos que nos vamos a tirar de un quinto piso y nos vamos a salvar nosotros cogiéndonos por el cuello del abrigo. Y no es posible, necesitamos a los otros. Necesitamos una formación, una formación específica para poder gestionar nuestras emociones, para poder cambiar nuestra manera de pensar y, por tanto, poder cambiar nuestra manera de actuar. Si vemos nuestra estructura social, si vemos los cambios sociales, si vemos realmente lo que pulsa en nuestra sociedad, es realmente la conciencia del ser. Darnos cuenta de nosotros mismos, darnos cuenta de nuestra realidad, quitarnos las gafas de esa realidad que no es la que nuestro corazón siente. Todos disponemos de una facultad que es enormemente poderosa. Es la facultad de pensar, de crear pensamientos, de crear ideas. Cada pensamiento es energía y esa energía crea un impacto en nosotros. Puede ser un impacto más positivo o puede ser un impacto más negativo. Lo importante es entender que tenemos la capacidad de elegir los pensamientos que queremos posicionar en nuestra mente. Si observamos que hay pensamientos que nos hacen sentirnos mal, que nos hacen sufrir, bueno, puedo darme cuenta de que es posible cambiarlos, es posible elegir otros pensamientos que me hagan sentir mejor. Los pensamientos son como semillas. Cada semilla da un fruto. Y el fruto son las palabras y son las acciones y es el impacto que estas crean. Los pensamientos crean mundos. Así que la pregunta sería, ¿qué mundo quieres crear con tus pensamientos? Tú puedes elegirlo. Helen Langer, profesora de Psicología de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, dice que un comportamiento consciente es un comportamiento alerta. Y un pensamiento consciente induce a las personas a tomar decisiones inteligentes. Cuando accidentalmente tocamos una olla hirviendo, nuestro cuerpo, nuestra mano, evita el contacto, ¿cierto? Lo rechazamos fuertemente. Pues en el orden de lo psicológico debemos aprender a hacer exactamente lo mismo. Nuestra mente, el potencial de nuestra mente es infinito. El potencial de nuestra mente concentrada muchísimo más. Tanto en la psicología positiva como en la biología evolutiva se consideran a las emociones como un sistema de guía de conducto, una especie de brújula. Pero una brújula que marca siempre el norte no es una brújula que funcione correctamente, pues igual pasa con las emociones. No podemos pretender estar siempre en un constante estado de felicidad porque las personas también sentimos emociones dolorosas y debemos permitirnos sentirnos, sentir estas emociones dolorosas. Al intentar suprimirlas, no solamente las potenciamos, sino que también inhibimos las emociones positivas. Así que en vez de intentar suprimir las emociones negativas, lo que tenemos es que identificar claramente cuáles son esas fuentes que nos brindan felicidad, satisfacción, plenitud y tratar de reproducirlas. Todos podemos aprender a vivir la vida desde una perspectiva más optimista y más positiva. Recordemos que nuestro cerebro es plástico, es decir, que cambia a lo largo de nuestra experiencia de vida. Podemos enseñarle a nuestro cerebro y aprender nuevas experiencias, disfrutar de pensamientos positivos y de buenas sensaciones. Gracias. Gracias por ver el video.